Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras un pequeño parón por cuestiones médicas sin importancia, volvemos a la carga y en esta ocasión os traigo el lance de un diamante de oso negro cazado en la reserva americana del Civil Rights. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Nos encontramos en la zona de propulsión en el lago, la reserva de Silver. Vamos a ver si vemos algún animal por aquí. A ver en el bosque, ahí tenemos uno. Mira, un legendario, un oso legendario. Tenemos unos búfalos al lado, pero vaya, no tenemos tiro puesto que está dándonos la espalda. Lo tenemos mostrándonos los cuartos traseros, así que vamos a ir avanzando a ver si lo podemos coger lateral. Va a ser arriesgado porque voy a tener que pasar muy cerca de esos bisontes americanos que tenemos ahí y la verdad es que los bisontes si nos huelen se pueden volver agresivos. Así que vamos a avanzar despacito. Tenemos la ventaja de que el viento no nos va a detectar, aunque tenemos el repelente. Vamos a ir lateralmente avanzando para poder coger al animal en un costado. Vemos ahí, no tenemos marcado, pero nada, nos muestra los cuartos traseros y no tenemos tiro. O sea que si nos arriesgáramos, aparte de la distancia de doscientos y pico metros, podríamos pinchar en carne y fastidiar el troceo. Vamos a seguir avanzando, seguimos mirando. A ver dónde está. Vaya, lo he perdido ahora. Ahí están los bisontes y allí lo tenemos, allí lo tenemos. Hemos escuchado una llamada de advertencia de los bisontes americanos. Nos han detectado, más que nada será por el sonido y eso que vamos andando. Vamos a ir avanzando un poquito más. Ahí tenemos su descansadero, donde lo podemos encontrar descansando. Pero nos vamos a centrar en el oso negro que tenemos allí. Además tiene un color bonito, es un negro negro. No tiene ningún pelaje especial. Vamos a ver si lo localizamos. Seguimos saltando lateralmente. Realmente no lo veo por este lado. Pues nada, vamos a avanzar un poquito más entre el bosque. A ver si con un poquito de suerte, ya que vamos entre los árboles, ellos no nos ven. Y no nos detectan y podemos acercarnos a una distancia suficiente para hacer el lance. Vamos a ver, allí sigue comiendo tranquilamente. Hay un comedero cerquita también de osos. Pues vamos a avanzar un poquito más. A ver, hay mucha vegetación, muchos árboles. No podríamos hacer un tiro desde aquí. Por lo tanto, vamos a avanzar despacito, sin prisas. Queremos asegurar el trofeo. Ahí vemos en los bisontes. Nada, no localizamos a nuestro oso con tanto árbol. Así que seguimos avanzando tranquilamente. Ahí escuchamos una llamada de advertencia de otro animal que nos ha detectado. Pero nosotros seguimos a lo nuestro. Nos hemos fijado el objetivo del legendario de oso. Y vamos a intentar darle cata. Avanzamos un poquito más, ya que no tenemos aquí visión. Hay muchos árboles que nos impiden la visión y nos impiden un tiro largo y certero. Pues porque golpearíamos en madera. Mira, ahí están los bufos, los bisontes. Ese está huyendo. Ese macho nos ha detectado. Pero nosotros vamos a centrarnos en el oso. Los bisontes nos han detectado. Mira, se nos ha sentado ahí el oso. Vale, muy bien. Estará descansando. Pues mucho mejor. Ahora nos vamos a agachar y nos vamos a acercar poco a poco. Tenemos unos árboles ahí. En medio que nos impiden disparar. Así que vamos a intentar llegar a esos árboles y poder hacer el lance. Nada, no tenemos tiro desde aquí. Están los bisontes delante. Vamos a acercarnos un poquito más y a ver si pasan. Escuchamos pasos. Vienen los bisontes. Vaya, nos ha dado un bisonte. Vaya, otra vez. Nos han localizado. Están agresivos. Vamos a coger el único arma que podemos utilizar ahora mismo, que es el botiquín. Porque si nos disparáramos, se espantaría el oso. Pues vamos a aguantar aquí como jabato las embestidas de los bisontes. Nos pondremos detrás de los árboles para que no nos den mucho. Y a ver si salen ya. Se van. Y podemos acercarnos a nuestro oso. Recuperamos la salud. Vamos a echar un vistazo. A ver dónde está el oso. No te veo ahora. Vamos a acercarnos. A ver si estás por esta zona. Pero no te localizo. Sí, ahí está. Allí lo vemos. Allí lo vemos. Está a una buena distancia. Escuchamos una llamada de los pavos. Pero nada, vamos a coger el 308. Apuntamos. Y disparamos. Y disparamos. Le hemos impactado en todo el pecho. El 50%. 25. Así que ese animal está muerto. Y vamos a... A recogerlo. Ya nos ponemos de pie. Ya ahora sí vamos a correr. Venga, parrete. Búscamelo. No nos importa ya el ruido. Puesto que tenemos el objetivo acalzado. Y sabemos que los bisontes que había han salido huyendo. Solamente había un macho que merecía un poco la pena. Un nivel 3. Que nos conseguiría una plata. Pero bueno. Vamos a ver. Aquí vemos la zona de impacto. Voy a coger... Por si acaso vienen otra vez los bisontes. Para defenderme. No, no vienen. Mira, como os decía. Aquí está el comedero de osos. No estaba comiendo nuestro animal. Y ahora vamos a recoger nuestro trofeo. A ver qué puntuación hemos alcanzado. Nos acercamos despacio. A ver estos bisontes. Que no quiero que nos golpeen el mar. Y bueno. Ya tenemos aquí nuestro trofeo. Y vamos a ver qué es. Un diamante. 23,50. Un buen disparo. Pelo negro. Un animal precioso. Muy bonito. Así que lo vamos a disecar. Y os voy a poner el mapa. Aquí en el lago. Para que veáis dónde ha sido abatido. Y yo creo que con esto es suficiente. Y vamos a ir a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte. Y buena caza. Hasta la próxima.